Y de nuevo Chacantor, con mucho ritmo y sabor Victorino Villen, hágale con ese cuatro Que negras son las horas sin estar a tu lado Mis noches son eternas y estoy lejos de ti Quisiera ser el viento y atravesar los mares Y olvidar mis pesares que sufro yo por ti Porque te quiero tanto, mis ojos tan tan tristes Y rojos por el llanto que brotan sin cesar Para calmar mis penas que corren por mis venas Yo tomo copas llenas para poder llorar Quisiera ser tu sombra, seguirte donde va Estar nomás contigo, saber con quien estás Miro pasar las nubes allá en el cielo azul Y así volar quisiera A donde te hallas tu Valentín Guillén, el de los timbales de oro Dale, dale Yo sé que no hay remedio para curar mis males Que siga mientras tanto mi pena y mi dolor Que digan lo que digan, yo no puedo olvidarte Y soy ni más ni menos esclavo de tu amor Las lluvias ya se fueron y ya llegó el invierno Volvió a pasarse el tiempo y yo sufriendo estoy A causa de tu engaño que me hace tanto daño Hoy no sé por dónde ando ni sé por dónde voy Quisiera ser tu sombra, seguirte donde va Estar nomás contigo, saber con quien estás Miro pasar las nubes allá en el cielo azul Y así volar quisiera A donde te hallas tu Quisiera ser tu sombra, seguirte donde va Estar nomás contigo, saber con quien estás Miro pasar las nubes allá en el cielo azul Y así volar quisiera A donde te hallas tu